Debido al efecto denominado Cuesta de Enero, cuatro de cada diez pacientes que se atienden en el Centro de Especialización de Estudios Psicológicos en la Infancia experimentan cierto grado de depresión, advirtió la especialista de esa institución, Susana Salazar Gumora. Son personas que se excedieron, lo cual representa un hecho compensatorio que se traduce, por citar un ejemplo, en la adquisición compulsiva de cosas materiales, la finalidad es evadir carencias emocionales, explicó la experta. De acuerdo con Salazar Gumora, este fenómeno se presenta tanto en hombres como en mujeres, de todos los estratos económicos, pues tiene que ver con un evento real como una pérdida, un divorcio, una decepción amorosa o un despido laboral. Incluso, la depresión causada por la Cuesta de Enero también se puede presentar en niños debido a que se contagian por el pesimismo de los adultos. Entre los síntomas se encuentran el bajo rendimiento escolar, la hostilidad y el retraimiento, por lo que si estos prevalecen por más de un mes, lo recomendable es acudir con un especialista. Sin embargo, no en todos los casos, tanto en niños como adultos, se puede catalogar como una patología. Solo puede considerarse de esa forma, subrayó, si las personas experimentan una sensación de vacío permanente, si carecen de metas o esperanzas, o si la tristeza es un común denominador en su vida, por lo cual es probable que exista un cuadro depresivo de cuidado.